Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Postgraduados, doctor José Isabel Olvera Hernández, profesor investigador adjunto del Colegio de Postgraduados Campus Puebla, experto en participación social. Bueno, yo veo que usted tiene muchas áreas de interés, como es el desarrollo territorial rural, la participación social y toma de decisiones en planes, programas y proyectos de desarrollo rural y conocimiento tradicional, usos y costumbres. De todas estas áreas de interés y todo lo que ha hecho en investigación, que es muchísimo y que abarca las ciencias sociales siempre son amplias, quisiera preguntarle por qué eligió precisamente estas áreas de esta línea de investigación. No sé si quisiera hacer énfasis en alguna en particular, en la cual haya hecho más contribuciones. Sí, doctora, gracias por la invitación a ser parte de este evento de 65 por 65 de nuestra institución, Colegio de Postgraduados, y agradecerle que fui uno de los privilegiados de los 516 que estemos a esta institución y al sorteo, y eso todavía fue una estrellita más. Prácticamente, doctora, mire, como bien lo dices, el campo dentro del colegio, pues tenemos que somos cátedra libre y eso es algo bonito, es decir, elegimos lo que nos gusta y buscamos lo que nos gusta y hacemos equipo de trabajo con quien más cercano que nos pueda contribuir en este sentido. Entonces, yo pertenezco a una línea, se han ido modificando las líneas de investigación conforme uno se hace mayor o conforme uno tiene interés en los campos. Entonces, actualmente, pertenezco a una línea que se llama Territorio y Estrategias de Reproducción Social de la Agricultura Familiar. Esto tiene un antecedente, doctora. Hace 10 años, en el 2016, el campus Puebla, cuando la creación del campus Puebla era prácticamente atender agricultura de temporal y después se posó a la parte pecuaria. Se fue formando mucho personal en diferentes áreas y al final, en el 2015, me dice, esa era la reflexión, cuál era el objeto de estudio. Es decir, andábamos por todos lados y entonces teníamos que afinar un objeto de estudio. Nos reunimos dos días bajo talleres participativos para definir el objeto de estudio. Al final, definimos que era la agricultura familiar y está a la par con la definición internacional de la agricultura de la UNO en el 2004 que se dio el Día Internacional de la Agricultura Familiar y esto la define de manera muy práctica. Dice que la agricultura familiar es como una familia se organiza para producir productos pecuarios, productos agropecuarios, la explotación forestal, la acuícola y la pescadería o el pescado. Entonces, en este campo, vamos a decir que es bastante amplio, donde nosotros vamos a tener una interacción con la gente. Campus Puebla se distingue a diferencia de otros campus que trabajamos directamente con la gente. Ahora ya los otros campus también trabajan en campos experimentales. Aquí el campo experimental es acción, participación, es decir, haciendo, haciendo y ir con la gente. Entonces, esto te da una amplitud de temas en donde hay que interaccionar con la gente. En principio, la mayoría de la investigación hoy está cambiando, pero era más enfocada a experimentos. Es decir, estás con el productor y no lo ves. Te da de comer y no lo ves. Ves la alimentación, ves el porcentaje, ves el rendimiento y no ves a la gente. Entonces, dentro de esto, por eso tengo yo tres áreas de interés que uno es desarrollo territorial, que tiene que ver con todo un proceso cultural en el desarrollo de una región, llámese cual sea, y donde hay una interacción de actividades. Y luego viene la participación social que está, vamos a decir, hoy de boga, pero todavía no se ha desarrollado como tal. Y el conocimiento y tradiciones que hay que rescatar. Entonces, la participación social, a mí me gusta estar con la gente, hay que ir con la gente, hay que conocer su conocimiento de ellos, hay que adecuar sus conocimientos con los nuestros, ver sus problemas. Ellos mismos tienen a veces las soluciones a sus problemas y nosotros queremos llegar con recetas. Y en conjunto vamos creciendo, ¿no? Entonces, esa interacción que se logra no es fácil. Se necesita raigo, se necesita confianza, se necesita un equipo de trabajo, pero sobre todo se necesita mucha actitud. Mucha actitud porque puedes tener el trabajo, puedes tener los recursos, puedes tener lo que quieras, pero a veces hay que desplazarse tiempo. Y esa es una actividad en la cual hoy día es necesario implementar, incluir a la gente en la toma de decisiones para cualquier proyecto que desarrollemos. Es por eso que me gusta esta parte de la agricultura tradicional, estrategia de desarrollo. Y bueno, lo más enfocado es sobre la gente. Por eso, son algunas de las razones por qué estoy ahí. Me llama la atención este tipo de investigación. Y yo creo que es un poco la mezcla entre habilidades y lo que uno ya tiene como de la buena estrella, de caerle bien a la gente, y eso, pues te felicito porque es, yo creo que uno de los trabajos más complicados, trabajar con personas y a veces menos valorados, porque pensamos mucho en la tecnología. O sea, la semilla y queremos la patente y queremos la variedad. Pero cuando decimos, ¿y cómo conectamos esto con esto? Y estas personas como tú, que hacen los puentes, son las valiosísimas, porque finalmente las instituciones existen porque hay gente puente, porque que lleva al productor y que también trae de regreso a la institución. En este sentido, yo quería preguntarte si pudieras compartirme alguna experiencia que tengas de trabajar con productores o de alguna investigación que puedas compartir con nosotros. Sí, aquí, doctora, mira, hace 10 años más o menos, hace como 10 años, 2011, Octavio César Rosa Rosas, que es del Campus San Luis, tiene una estancia en el Campus Puebla. Nos conocimos y entonces él es prácticamente de fauna silvestre, está formado en esta localización ambiental y nos conocimos y empezamos a participar en un proyecto que él era con el doctor Tarango, el doctor Clemente, el doctor Felipe, prácticamente doctores de San Luis. Llega a Puebla, nos invita el doctor Juan de Dios, el doctor Ángel Bustamante y su servidor José Isabel y a expulsión jalando otros. Entonces, él nos invitó un proyecto financiado por la CONAN, que andaba trabajando en la biosfera de Reserva de Araba Tanchipa, San Luis Potosí, pero es prácticamente sobre un monitoreo de la fauna. Y entonces, cuando íbamos, como que no encajábamos nosotros, es decir, los que no estábamos formados en la parte biológica, ¿no? Y entonces, los que estaban en la parte pecuaria, agrícola, dicen, pues, como que no, como que estamos solos. Y los que íbamos en la parte social, dicen, pues, tampoco encajábamos, ¿no? Al final, vimos que era necesario cuestionar las tres actividades, el factor social, el factor ambiental y el factor productivo. Porque todo lo que se hace en conservación o proyectos de investigación tiene que ver con la gente, doctora. Y entonces, a veces vamos, y la gente está con nosotros y no la vemos. No los consideramos, no vemos su opinión, no vemos sus reacciones. Y entonces, no, pues, una de las formas es ver, ahora, ¿cómo le vamos a entrar con la gente? El punto fue de partida en Abra Tanchipa, donde me integré con, nos integramos varios, y dijimos, no, pues, tenemos que ver una parte de sensibilización de la gente. Sensibilización, pues, educación ambiental, educación de recursos naturales, educar, no, capacitar, capacitarlos en ese sentido. Y entonces, dio la iniciativa, bueno, no la iniciativa, sino iniciamos con monitores comunitarios. Entonces, ellos, en esa práctica de capacitación y ir al trabajo y dar seguimiento, este, en todos los aspectos, este, se, se fue conjuntando ese trabajo y entonces la formación de estos monitores comunitarios nos ayudaron. Saben los caminos, saben por dónde van, se capacitan, ellos fueron capaces de desarrollar, y esto fue una integración entre gente de San Luis Potosí y el Campus Puebla. Inició en el Abra, este, en el Abra Tanchipa, de ese punto. Y de momento, parece que no chocaba, parece que no entrábamos, porque cada quien era disciplinario, y nos costó ser interdisciplinarios. Y en ese sentido, este, pues, fuimos avanzando, fuimos 10 años, y hoy tenemos proyectos conjuntos bastante valiosos, ¿no? Sí. Entonces, regresando nada más un paso, ellos monitorean que no hay incendios forestales, o monitorean, pueden monitorear especies animales, pueden monitorear aves, es decir, están como cuidando el ambiente, su ambiente natural, es una práctica de conservación, lo que ustedes están buscando al final con ellos. Sí, al final de cuentas, es la conservación de recursos naturales y fauna silvestre que vaya a la par con las actividades productivas, es decir, actividades productivas, ganaderas o pecuarias que están afectando, también se les, se, se pratica con ellos cómo esto lo podemos reducir, este, sea por forrajes, o sea, este, que esté estabulado, o mixto, o sea, se hacen las estrategias de cómo nosotros, o ellos, junto con nosotros, podemos, podemos, de alguna manera, disminuir los impactos ambientales, ¿no? Y el impacto ambiental, pues, te da con los recursos naturales y con la fauna. O sea, no solo, no solo es decirles, miren, está mal que hagan esto, sino ustedes también trabajan con ellos en, miren cómo podemos reorganizar nuestras actividades para evitar tener este impacto negativo, porque lo que yo he visto mucho en los productores también es el gran amor que le tienen a su territorio, ¿no? En general. Sí, en general, eso que dices, es eso, junto con ellos, cómo podemos disminuir ese impacto, ¿no? Y entonces ahí surgen muchas ideas, ¿no? Que el talaboz, que los incendios, que el terrateniente, que la corrupción, porque la corrupción está metida, a veces uno no la ve, este, que no hay instituciones que vayan, o van y dan vuelta, y no están, no tan mucho tiempo ahí, o sea, salen bastantes cosas, y eso nos permiten a nosotros, pues tomar el asunto, es decir, le entramos, pero ya nos dijeron que no les gusta, ¿sí? Y entonces decidimos, ¿no? Pues aquí hay que estar bien en línea y marchando junto con ellos, porque te dan la espalda muy rápido, es decir, que a veces lo que tienes, les fallas una vez que llegaste tarde, o no fuiste, y te atacharon para toda la vida, ¿no? Aunque hayas hecho trabajo mucho, mucho tiempo, y a veces no nos podemos comunicar por las distancias, no hay a veces forma de comunicarse, ¿no? Entonces, es poder trabajar con ellos y desde el principio decir lo que vamos a hacer. Ellos esperan promesas, no, promesas hoy día ya no deben de hacerse, deben de hacerse realidades, y realidades junto con ellos, y realidades que sean posibles, porque ellos ven productos, ellos no ven la cuestión de que si me llevo tres meses, cuatro meses, cinco meses, la parte de gestión, administración, ellos quieren productos, hoy llegas y mañana o pasado, o en una semana quieren productos, y nosotros, pues dentro de la investigación, pues no somos así, ¿verdad? Entonces, tenemos que adecuarnos, o adaptarnos, o platicar bien con ellos para que no tengan esa falsa esperanza. Sí, explicarles bien para no crearles falsas expectativas de lo que sí podemos dar como institución, o no podemos. Muy bien, pues hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, doctor José Isabel Olvera Hernández. Te quería preguntar rápidamente, ¿qué nuevo proyecto traes en el futuro? Sí, mira, es interesante, doctora, de esta experiencia de 10 años, entre ir y venir, y hemos tratado de integrar tres componentes, el social, el productivo, y el ambiental. Entonces, de esta experiencia, hoy día tenemos una maestría en participación social para la conservación de recursos fitogenéticos. Está en proceso, ahorita está en proceso para la C, y para 25, enero 25, esperemos que esté vigente. Entonces, esto agarra a esta formación de maestría, es para una formación para técnicos, no es una maestría en ciencias. Es decir, que lo que nosotros hemos visto en este proceso es de que necesitamos gente que esté en la actividad allá, y entonces la maestría está con esos fines. Es decir, que reforcemos lo que ellos hacen en la práctica, unas metodologías, otras prácticas, y un poco conceptual para que esto se refuerce. Ese es un proyecto. Otro gran proyecto que tenemos con la SADER a nivel federal, que es un fondo del Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, lo implementa Conservation International, y lo pone en práctica SADER. Es un proyecto que tiene que ver con la agrodiversidad, en una integración en áreas, vamos a decir, deterioradas con las actividades agropecuarias. Se trata de hacer un diagnóstico a nivel, son seis áreas a nivel nacional, y entonces ahí participan muchas instituciones, CIMI, CONAN, INA, ICA, CONAFOR, CONASA, es decir, ese proyecto está financiado, es la primera vez el proyecto financiado a nivel nacional, y son más o menos 10 mil millones de dólares, y como un 70, 70 mil millones en coparticipación, entonces es un proyecto interesante, y ahorita está, nosotros en exclusivo aquí tenemos que atender Bavispe Sonora, Tula, Tamaulipas, Guadalcázar, San Luis Potosí, y Marismas Nayarit, con todo este contexto, y hay un programa ahí para eso, entonces es junto con esto, la participación, la parte pecuaria y la parte ambiental, entonces en la SADER cuando lo pusimos, les parece un proyecto interesante y piloto, y lo quieren acoger, incluso quieren también ser patrocinadores de la maestría, pero el proceso lo tenemos que sacar dentro de la institución. Muy bien, pues felicitarlos por todos estos logros, por todo lo que están haciendo, se oye fácil, pero son muchos años de trabajo poder llegar a generar los productos de los cuales nos estás platicando, ¿en qué correo o dónde te pueden encontrar, doctor? Mi correo es joseisabel arroba colpos.mx, Muy bien, pues agradecerte nuevamente el haber estado con nosotros y como decimos por acá, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Adiós. Gracias a ti, doctora. Hasta la próxima. Gracias.